Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez nos encontramos aquí en Lumber Tycoon 2 con los amigos Hola Hola, mucho gusto Bueno, en este video les voy a enseñar a como hacer el bug de las puertas como Yo lo llamo así, pero en realidad es como digamos un puente Se pueden formar varias cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que primero necesitamos es una puerta de cristal Esta puerta la colocamos donde quieran que vaya a hacer como digamos la rotación de su puerta Si usted la giran hacia acá, pues se acaba de bajar el resto que tengan unida, ¿no? Entonces, claro Entonces, la agacha, digamos que esto no está, ¿no? Esto si no la van a tener, pues solo la tienen aquí al lado Entonces, colocan una puerta aquí al lado De esta puerta, lo que hacen es coger otra Y la colocan aquí al ladito Pero, estuviera ahí ¿Por qué ahí? Tienen que colocar este borde de la puerta Que no pase esa puerta Para poder que esta puerta suba y la buguee Entonces, vamos a darle cuidado Voy a traer aquí rápidamente un pedazo de madera Esto, así que me alcance para dos puertas Y lo le cuidado rapidito, así lo hacemos Cortamos aquí Listo, vamos a colocar esta puerta Entonces, esta puerta Al tenerla mal puesta Porque es así Tienen que colocarla hacia Hacia, hacia adentro ¿No? Entonces Cerramos, digamos esta Le damos move Aquí Y ya cuando vamos esto Como pueden ver Ya se va a mover, ¿no? Entonces Eso es muy fácil O sea No tiene mucha complicación Ahí la puerta no va a abrir Entonces le dan aquí Move a esta Y ya se vuelve como a desbloquear ¿No? Entonces Corremos esta puerta Y hacemos lo mismo De este lado Este lado Venimos aquí Y ¿Sí están entendiendo? Sí, la verdad yo sí te entiendo Yo sí Entonces, mire Colocamos esta puerta acá Ojo de aquí La revisa, gracias A ver, pues es un bus que Que permite llegar a lugares muy lejos Pero mire, la coloqué mal Acuerden que la chapa siempre va a echar adentro Que queda así tipo unida Entonces vamos a colocarlo aquí Ahí Esto, pues Vamos a Volverle, digamos Puerta como tal La cerramos Cerramos estas dos Y colocamos esta Movemos esta puerta Le damos que ir Y movemos esta también Le damos que ir Entonces aquí tiene Se produce el hub Y ya pueden Digamos que seguir anetando puertas ¿Cómo siguen anetando puertas? Pues vamos a A reloquear aquí esto Vamos a intentar que nos suelten Vamos a intentar que nos suelten Pero parece que está como Muy pegado la verdad Así Si hubo un bug un poco raro Yo les recomiendo lo posible que lo dejen bien cuadrado Antes de comenzar a dejar todo como incrustado Entonces Ustedes pueden tener que poner una puerta así Las puertas las dejan abiertas Y las rosas Y cogen otra Hacia adentro La cogen en este lado Y la suben aquí por este borde Y aquí La colocan Al tener esa puerta ahí Y si le colocan la madera Normal Suelten que les quede abriendo como un corriente ¿No? Entonces con el cuidado de lo que me refiero Y ya así le pueden hacer de todos los lados Mira Colocan un pedazo de madera Y ya si la abren acá No me puedo mover La puerta está ahí Cerramos esta normal Y cerramos esta Ah ok Estas ya se buggearon Miren esto Esto es una cosa que yo les Digo que Que tienen que intentar que no les pase Que ya las puertas se buggean ¿Cierto? Yochi ya Nos pasó Ya ya Las cosas Ya no Cuestra arreglar esta cosa Ya no puedo como digamos Interactuar con ellas Entonces toca Relogear la base y todo Para que se vuelva a activar todo Entonces Aquí simplemente tienes que cerrar las puertas Cierran todo Cierran esta Y le dan movie a todas las puertas Y ya les queda sirviendo normalmente Entonces no es mucha complicación Entonces no es mucha complicación Venga yochi Sígame Entonces miren Acá Acá por ejemplo Pueden Después de saberse bien ese truco Pueden hacer lo siguiente Que sería Como estructuras grandes Más A otros ejemplares ¿Verdad yochi? Expandida Ya como pueden ver aquí Pues hice todo esto Se ve como largo Pero pues si hacen con una persona Solo Pues van haciendo Y Esto es el punto Que yo me refiero No se van a coger Nada Es normal Depende Si lo quieren hacer así De tres cristales Pues pueden hacer así Tipo Casi con una avenida Ahí de puerta Pero pues se van a demorar más ¿No? Pero pues por el momento Podemos poner aquí un carrito Y nos venimos por este lado Y el carro pasa En el corriente En mi caso Yo lo tengo hecho Por ejemplo Para la Madera De oro Y la doña A la vez Entonces Ese Es un video Por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!